Perdóname vida mía si mis tonterías te hicieron llorar Estoy muy arrepentido de haberte ofendido, ya no llores más Perdóname vida mía ya no llores, mira que me siento mal Si eres la cosa más linda no sé cómo pude hacerte llorar No llores más cariño mío, no llores más perdón te pido No ves que estoy aquí mi amor pidiéndote perdón Perdóname vida mía ya no llores, mira que me siento mal Si eres la cosa más linda no sé cómo pude hacerte llorar No llores más cariño mío, no llores más perdón te pido No ves que estoy aquí mi amor pidiéndote perdón No ves que estás aquí mi amor pidiéndote perdón te pido No ves que te pido acá muchos máspor